Yo le quiero hacer una pregunta un poco delicada a todos ustedes con relación al asalto al Banco Popular y es una pregunta para reflexionar ¿Quiénes son los villanos aquí? ¿La policía o los asaltantes? ¿Quiénes son los villanos? ¿O estamos hablando de que tanto los asaltantes como la policía son villanos en esta película? Estamos hablando de una película de villanos donde se supone que el papel de la policía debe ser siempre el de los buenos. Vamos a ver, miren, ¿cuál es el trabajo de unos asaltantes de banco? El trabajo de ellos para ser efectivo en lo que hacen. El trabajo de ellos es tratar de llevarse la mayor cantidad de dinero del banco con las menores pérdidas o daños a terceros, daños físicos a los que se encuentran allí y tratan de evitarlo. Y lo tratan de evitar no porque sientan empatía con esas personas que están allí dentro del banco, con sus empleados, con sus clientes. No, no estoy diciendo que lo hagan por empatía a ellos, sino sencillamente porque no es lo mismo en caso de que sean atrapados, no es lo mismo que lo acusen de se robaron tantos millones y ya a que lo acusen con asalto agravado. Es decir, se robaron tantos millones y mataron a una persona. Ellos se cuidan de eso y tratan de hacer bien su trabajo. Hablando en términos, ¿verdad? Delinconsual o mafioso, ustedes quieran llamar. En ese sentido, los que asaltaron al Banco Popular, pues hicieron bien su trabajo. Ahora vamos a ver la policía si hizo bien su trabajo. Porque en esta película hay dos muertos. Dos muertos que son de la policía. Y hay uno de ellos que claramente no tuvo nada que ver con eso, que es Richard Miguel Estrella, hermano de Jorge Luis Estrella. Jorge Luis Estrella, que lo vimos en el video. Él escondido, él escondido en Punta Cana porque él sabe lo que hizo, se escondió, sabiendo que era uno de los hombres más buscados en ese momento, se va y se esconde, normal. ¿Qué lo motiva a entregarse? Dos cosas. El miedo a que lo maten, obviamente, porque ya está viendo que la policía está y mataron a su hermano. La conciencia también le da. Dice, ya, me voy a entregar. Pero mi hermano no tuvo nada que ver con eso. Todos los testimonios que hay, que lo mostramos en un corte anterior, testimonios de grupo que conocían a Richard Miguel y que tan indignado de cómo la policía pudo haber hecho ese muchacho que nada tenía que ver, que Richard Miguel estaba haciendo su vida normal. Normal, estaba haciendo su vida en su casa, en su trabajo, saliendo con su novia. Él no estaba escondido porque si no ha hecho nada, no va a estar escondido. Estaba escondido Jorge Luis, que sí está involucrado en el hecho y que él mismo lo confiesa. Entonces, la policía tiene una víctima aquí que prácticamente todos los indicios da que es inocente. Entonces, ¿quiénes son los villanos? Vamos a ver. ¿Quiénes son los villanos? Nosotros estamos cansados, señores, ya, de este asunto de la policía, intercambio de disparos, que lo que buscan es muchas veces callar a esos delincuentes. La ley, señores, es que los casturen vivos, que los juzguen y que esos delincuentes hablen y delaten a todos sus cómplices. No, ellos los matan. Miren el caso de Kiko Laquema. ¿Kiko Laquema? Traen las transacciones que Kiko Laquema había hecho con la Policía Nacional, no, los mataron para que no hablara nada. Y el propio presidente de la República dio esa orden. Ustedes recordarán. miren, la entidad bancaria ya por fin contó el dinero que se robaron. Con todo el tiempo que se tardaron para contar ese dinero, yo dije, bueno, estaríamos hablando de que 20, 30, 40 millones de pesos. ¿Qué es lo que tú puedes decir? Se tardan para contabilizar, contar, auditar en tres días. No, señores, miren, la suma que acaba de publicar, de que se llevaron estos tipos, un millón y medio, un millón y medio de pesos. Un millón seiscientos mil, creo que fueron, un millón seiscientos mil. Entonces, tú lo divido entre cuatro. Estamos hablando de cuatrocientos mil pesos. Tomar ese riesgo por cuatrocientos mil pesos. Eso, eso tampoco a mí me cuadra. Lo analizamos en un corte en la quinta pata, Edwin y yo, Edwin Cruz. Y esto, esto muy bien puede ser una mentira. Muy bien puede ser que haya mucho más dinero que se hayan llevado estos tipos. Pero que no conviene publicitarlo. No conviene publicitar, se llevaron 30, 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque eso sería como un incentivo a otros que estuvieran pensando hacer lo mismo. No, la narrativa es, mira, por un millón seiscientos mil pesos, eso no vale la pena. Y pagar, o sea, pagar tu vida, o sea, dar tu vida por un millón seiscientos mil pesos. Primera mentira. Primera mentira. Ustedes recuerdan también, Miriam Germán. ¿Qué va a decir Miriam Germán de esto? Nos engañaron a todos. En la muerte de los dos tuvo que estar presente un fiscal. Y el fiscal va a corroborar esa historia de la policía. Para que ustedes vean, Miriam Germán, Ministerio Público Independiente, apoyando esta banabundería. Supongo que para entrar a la casa de Beliar, de Johan Eduardo Beliar, supongo yo que tuvieron que tener una orden de un juez, estar acompañado de un fiscal que le permita tumbar esa puerta, sacarlo de su cama y matarlo. Así estamos. Y con la ley DNI, ahí, para que estos tipos puedan resolver sus problemas, como sea, porque tuvieron la presión de la gente del Banco Popular, resuélame eso, resuélame eso rápido. Y son cuatro tipos. Ellos tienen dos. El que se entregó, el que se entregó primero, y luego Jorge Luis, que estaba en Punta Cana, que ya decide entregarse. Pero, ¿qué faltan dos? Ellos lo completaron. Ahí son cuatro. Jorge Luis dice, no, mi hermano tuvo nada que ver eso, pero en el camino, cambio la versión. Y ya, caso cerrado. Señores Popular, ya resolvemos el caso. Eso no puede quedar así. Eso no puede quedar así. Yo no obtengo la culpa de que un pariente mío haya tomado una decisión equivocada en su vida. Eso no me hace culpable de nada. Ahí tienen a otro hermano de él preso. Otro hermano de Jorge Luis preso. Que ha dicho que tanto él como su hermano, que trabajaban juntos en los asuntos de los camiones y eso, no tienen nada que ver. Y que él está exigiendo que la memoria de su hermano, coño, ya lo mataron. O sea... Y el problema aquí es que la policía no va a dar su brazo a torcer con esa versión. Ellos se van a inventar muchísimas vainas ahora, señor. Vamos a ver. Los inventos de ahora en adelante para encajar a ese muchacho, a Richard Miguel, como uno de los asaltantes. Yo espero que el hermano Jorge Luis recapacite. Porque ya, amigo, usted ya, usted le van a dar los años que le van a dar. O sea... Limpia la memoria de su hermano. Fue lo primero que usted pensó y lo grabó en ese video y todo el mundo le creyó. De la forma en que usted habló, todo el mundo le creyó. Ahora, de la forma en que usted cambió la versión, nadie le creyó eso, amigo. Yo soy José Maracayo. Esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.